Fisura labial biolopalatina Se llama fisura labial biolopalatina, pueden ser unilaterales o bilaterales. Embriológicamente nosotros estamos divididos en dos y con la evolución, digamos, en el crecimiento intrauterino, las partes se van uniendo. Entonces hay una falla en la unión de esas dos mitades y es por eso que se genera este tipo de patología. Una de las hipótesis más fuertes es la falta de ácido fólico. Por eso siempre a las mujeres cuando se están por embarazar, que es ideal antes del embarazo ya empezar a consumir ácido fólico y si no sabía o se entera que estaba embarazada al poco tiempo, empezar ya con un tratamiento de ácido fólico justamente para evitar ese tipo de malformaciones. Básicamente estamos alrededor de unos 19 a 25 casos anuales nuevos de chicos que presentan este tipo de patología. Actualmente en el Hospital de Niños, en donde se cuenta ya hace muchos años con un equipo interdisciplinario para el abordaje de la patología esta, más o menos están en tratamiento 200 casos, más o menos. El tratamiento interdisciplinario a nivel internacional ya se sabe que trabajar en equipo es mucho más eficiente para abordar una patología. Y este niño, en donde tiene una malformación, donde tiene una malformación dentaria, un proceso psicológico diferente, ¿no es cierto?, un impacto psicológico psicosocial diferente, en donde también el asistente social a veces es necesario por el entorno familiar donde nació el niño, tiene que actuar, psicólogo, autólogo, un problema funcional, ¿no es cierto?, que es el fonoaudiológico, ¿sí?, en donde tienen una voz nasal los pacientes. Entonces es importante, desde el punto de vista interdisciplinario, abordar esta patología porque ocupa diferentes áreas. Los tratamientos, digamos, quirúrgicos, básicamente son iguales, similares. Digamos, hay una técnica que se llama Millard, que es un cirujano de apellido Millard, porque no solamente uno trata de devolverle la forma, sino la función, ¿sí? Entonces no solamente cerrar el labio, sino los músculos, la mucosa, tratar de ponerla en las posiciones anatómicas normales. Digamos, si solamente tiene la patología, que es la fisura, ¿sí?, no hay que considerarlo una incapacidad, ¿sí? Momentáneamente va a ser una discapacidad, ¿sí? Básicamente es solamente una deformidad anatómica funcional en un primer momento, pero luego se puede resolver y justamente hacemos todo ese abordaje interdisciplinario para que ese niño tenga su mejor desarrollo psicosocial, inserción social y que pueda desarrollarse lo más normal posible, como cualquier otra persona, nada más que, y que haya tenido solamente esa malformación y un estigma, que es una niñita, que es la cicatriz que va a tener, que eso es inevitable, pero simplemente eso, más allá de eso no, que pueda desarrollarse normalmente, digamos.